Muy buen día para todos y para todas. Es un placer saludarles desde este rinconcito colombiano en el Valle Hudson de Nueva York. Mi nombre es Natalia Comers, soy la fundadora de este emprendimiento llamado Hand by Craft. Es una empresa que nació hace tres años con una iniciativa de promover el comercio justo de las artesanías y de enaltecer el nombre de la nación y sus productos autóctonos en el exterior. Durante las próximas semanas voy a estar con ustedes conectada contándole en varias notas un poco de estas experiencias, aprendizajes y sobre todo interacciones con las que hemos tenido el gusto de crecer en esta pequeña casita colombiana que existe para todos ustedes aquí en el mercado neoyorquino. Así que estaremos muy muy en contacto y espero que ustedes se sincronicen para poder compartir un poco de todas las experiencias que nos ocurren a nosotros colombianos emprendedores en el exterior. Les mando un fuerte abrazo y estaremos muy conectados.